Este colegio es mi segundo hogar, donde acudimos todas las mañanas. ¡Suscríbete al canal! 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 La estropa, tu orejón, es un honor, es llorar esta canción. Serán los años tan dulces de toda la vida, los grandes clases de nuevo ilusión. Y cuando tengas que ir, algún día te llevaré en el corazón. Maestro Juan Morejo, es un honor, es llorar esta canción. Serán los años tan dulces de toda la vida, los grandes clases de nuevo ilusión. Compartiendo aventuras y algunas travesuras, yo les quiero con todo mi corazón. Somos amigos, somos amigos. Por esta vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Soy mi primo, somos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!